La Paz La Paz Si me vienen a cobrar Díganle que yo me muerto No vuelvan a molestar Tienen 20 gotas a gotas Todos ellos por dinero Me inventan que están enfermos Que la salud es primero Miguel le cobró a Raquel Ella lo hizo llorar Al decir que tenía enfermo A mi papá y a la mamá Y Miguel no aguantó Aquella cosa tan fea Le prestó más dinero Y más grande quedó la deuda Patiño le fue a cobrar Amparo le debía mil pesos Hace años que le prestó Y él no quería perder eso Amparo le respondió Que ya no tenía dinero Lo que tengo es para el blower Mi cabello está primero Patiño muy enojado Hombre sacó su cartera Patiño le dio mil pesos Pa' que le pague la cuenta Amparo tamás la paga El billete fue a cambiar Cuando regresó le dijo Con quinientos voy a abonar Oiga y su mamá Hace rato no me abona Ella salió a hacer una vuelta A la próxima dígale Que se lleve los pies Que lo dejó debajo de la puerta ¿Qué es eso? Gracias.